Hola bros, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire señores, así es Hoy estoy muy contento porque me fue muy bien las partidas, estoy abriendo mi cabeza Acá había un perrón, a nuevas cosas, nuevas metas en Free Fire Gracias a que ya no existe el truquito del agachar y el tirar del defecto Disque, porque parece que sea una que otra excepción Entonces me fue excelente, para mí fue increíble, no tengo tanta habilidad Y siento yo que estoy mejorando muchísimo, que estoy jugando con cabeza Y no estoy jugando tanto así como de que tírate, métete para acá, a ver para dónde vamos No, estoy jugando con mucha cabeza, mucha estrategia y está funcionando perfectamente El día de ayer o antier hicimos dos bullas seguidos, casi casi, es un decir Y esta vez pues me fue muy bien, espero les guste Vean la estrategia que utilicé, les va a gustar y les va a servir mucho A las personas que están batallando en subir de nivel Yo no estoy jugando mucho este juego, ustedes lo saben perfecto Estoy jugando más o menos como una hora al día No le paso más para poder hacer estos videos, son casi casi dos o tres partidas máximo Quisiera practicarlo más, pero ya saben que el trabajo y los streams no me dejan Entonces, les mando un abrazo, quédense mucho Denle like, share, suscríbanse wey Y especialmente chequen lo del video Lo voy a dejar siempre en la descripción Siempre lo voy a dejar, escuchen bien eso Siempre lo voy a dejar, ya hay como 20 personas que me mandaron sus videos Y esto es muy, 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 muy importante que lo sepan El video que ustedes tienen que subir El video que ustedes tienen que subir es un clip, señores Hay muchas personas, de hecho hay como 8 personas Que me mandan un video como de 10 minutos Ahí están mis mejores jugadas, me dicen No, yo necesito que tú me mandes Para ser el ganador de los 500 pesos de la tarjeta Google Play Que voy a estar sortiendo cada semana para personas diferentes Tienen que ser un clip, no tienen que ser videos muy largos Tienen que ser un minuto, 30 segundos, un minuto y medio máximo, no sé Algo por ese rango, donde yo pueda ver algo que tú hiciste O algo que pasó, un bug, algo épico Te fregaste un escuadro entero, no sé Búsquenle de esa forma Yo necesito ver un video corto Yo necesito ver que en tu descripción también pongas Qué es lo que pasa en el video Para saber qué estoy esperando del video Y sea más fácil para mí ya ver el video Y decir, hey, esto es lo que yo estaba buscando Qué curado estuvo, qué perrón, qué esto, qué lo otro Y poderlo poner Pero si me dan videos de 10 minutos Es muy difícil para mí Es muy, muy difícil para mí Entonces, señores, acuérdense Tenemos ya de una vez, ya tenemos Yo, bueno, yo ya tengo 2 mil pesos para darles En tarjetas Google Play Suban sus videos Espero, espero ganen Échale, échale, échale fregazo Ganen, graben sus partidas Y nos estamos viendo Cuídense mucho Acuérdense que si empezamos a tener muy buen hype Con estas cosas Hay un celular con un valor de arriba de 20 mil pesos Entonces, díganle a sus amigos Súbanse, suscríbanse al canal de este güey Vete, dale like Vistas, todo, güey Todo, chéquenle, güey Vámonos para arriba Los dejo con el video Esta vez te voy a jugar como modalidad Celulares Entonces, disculpenme si me agacho mucho Ya saben Eso Eso, empezamos aquí Ya puedo atacar ¿Qué? ¿El vato disparó porque piensa que me lo voy a acercar o qué? Estás loco, güey Estás bien loco, machín Aquí no te voy a acercar ni fregazos Le quité bastante ¿Quién me pegó? Decía que un cabrón por allá ¿What? ¿Un cabrón por acá me pegó? ¿Qué? Bello y esglesiallo El vato aquí, ¿qué pasó con este güey? ¿Seguirá ahí? ¿Escondido? ¿De nadie? No sé si el vato sigue ahí escondido o no, güey No me hagas eso, güey Eso no lo deben de hacer, güey Eso no lo deben de hacer, güey No te deben de abrir el mapa de la nada Necesito un poquito también más rápido Normalmente siempre les hago caso y me voy por esa arma que dispara bien cabrón Pero siento que esta no sé por qué tiene un poquito más de control No se dispersan tanto las balas tan rápido Tiene demasiada cadencia A mí me mata esa onda Ok, vamos bien Dos kills No es mucho No vemos a nadie más Hay un carro ahí tirado Vamos a caminar un poquito Siempre escucho ese bug de sonido Esto no creo que es un bate No, no es Vamos a tener que agarrar este carrito Y de hecho, ¿saben por qué venía aquí? Por el... Me olvida que me puedo bajar así como si nada Con esto venía Ok, nos estamos acercando Ay, es un vato, güey Me pone la forma de defensa Gracias a esto Siempre puedo estarme posicionando Siempre me puedo estar posicionando En lo que viene siendo el círculo Y si esto lo empiezo a aplicar demasiado Lo que viene siendo clasificatoria Pienso yo que puedo subir demasiado rápido El problema Uno de los problemas es que puede ser Que sea demasiado camper Y eso a mí no me agrada No me agrada nada Nada, nada, nada Esta mina aquí Por si alguien trata de entrar Vámonos Nice Ah, sale con level 2 Ah Ja, ja, ja Güey ¿Y qué te puedes? ¿Te puedes subir el techo o qué? Ah No, güey Me atoré Estoy en una muy mala posición No, güey Necesito shirme El botón se tiene que hacer de su casa, ¿no? O donde esté Está adentro todavía el círculo Ok, está afuera del círculo Yo tengo el círculo ahorita Acá yo sé que hay un vato El vato me quiso aplicar el truquito ¿Vieron? Esta piedra está adentro Vamos a agarrar aquí Tercera persona El vato creo que Ah Tiró Sí No, güey ¿Cuándo? No lo vi, este vato Ok, señores Pues ahora sí la partida de clasificatoria Y después de disque, disque Haber calentado Que quedamos en segundo lugar No nos fue mal No nos fue mal, la verdad Pero yo la regué Yo quise aplicar otra cosa No, no fue lo suficiente Pero vamos a ver qué onda Ah, sí ¿Para qué la juego ahí, güey? No la chingues, güey Agarra la mochila, güey Agarra la mochila, güey Ok Creo que sí logro ver bien Pero No lo vi Creo que viendo bien el salvarse Sí, sí, sí puedo O sea, sí veo como que Un poquito mejor Te crees mucho que ver Por brincar Por brincar, la madre O sea Qué perra Vámonos Uy, hijet Pues sí se creía mucho Pues sí tenía de todo Sorry, si estoy bien agachado A ver, me voy a poner la cachucha Al revés Para que se me vea mínimo la cara Vale, si voy a atacarte Recuerda que el cinchimare Viva 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 ¡Ese vato se las vio negras! ¡Negra se las vio! ¡Negra! Voy a buscar la forma de poner la cámara un poquito más de frente a mí para la otra. Para que se esté viendo y esté platicando y esté todo el rollo. Porque siento que se me está viendo mucho, no me da pura cabeza. Pero estoy calando. Bien, güey. Bien, güey. Apliqué chingón aquí, güey. La apliqué chingón, güey. Estos vatos venían por mí, güey. Yo estaba en el sándwich, me salí por la ventana, le caí en el puro medio de los dos. Vámonos, güey. Nomás maté al que debía. ¿Por qué sentí que cayó algo aquí? No sentí, escuché. Ahí está el vato, güey. Bien, güey. Bien, güey. Bien, güey. ¿Qué está chingón? Tenemos un chingo de medkits. Úsalos. Ahora. Ahora mismo. Muy bueno. Vamos a ver. Ahí se ve el vato. Que ya es de madre a una. Y el vato correo. ¿Qué cosa es donde está el rato? A ver. ¿Estoy dentro del sitio? Sí. Sí. ¿Qué pasa con el troncismo? Son tres vivos. Esos vatos deben de estar juntos. ¿Qué deben de estar juntos? Ahí se están peleando. Ahí se están peleando. Ahí se puchó. ¿Qué es eso? Aquí el círculo que peca. Cerró como hacia el lado de acá. Si este güey lo tumbo. Ya gané. No, no, no. Falle, güey. Falle, güey. Tiene que venir para acá, güey. Tiene que venir para acá, güey. Sí. 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 Técnicas. Funcionan las técnicas. Funcionan. Agachadito. Agachadito. Oh, sí, baby. Oh, sí, baby. Bueno, señores. Con este video me despido. Tuvimos... Qué chingón, güey. Tuvimos un segundo lugar y un primer lugar. Esto fue maravilloso, increíble, bello, beautiful. Qué bueno que... Estoy viendo técnicas. Ya sé que todavía no soy muy bueno, pero estoy viendo técnicas de cómo hoy en día el meta es saber dónde está el círculo. Eso es lo que te están poniendo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, señores, piénselo bien, vean bien y acuérdense, muy importante, vean dónde siempre hay esos beacons. Esos beacons que te dicen dónde va a ser el siguiente círculo. Aprénanselo, güey. Tú puedes hacer tu mismo círculo en todas las partidas y siempre vas a ver dónde poderte posicionar en la siguiente partida. Entonces, es muy bueno para pesar de que yo no tengo mucho skill en el juego, en el celular, logro hacer este tipo de cosas y ya estoy a punto de pasar. No sé cuánto me falta para el diamante, pero yo creo que ya me falta muy poquito para pasar. Entonces, con esto despido, señores. Espero han visto alguna cosilla ahí, para que vean cómo está. A toda madre ahí, güey. Entonces, saludos. Nos estamos viendo. Quienes mucho, Pleds. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!